La cocina, la cocina es sin duda el lugar más especial de la casa, coinciden conmigo porque allí se crea, allí se siente, se vive, es como el centro de la vida familiar. Las cocinas Koblan se distinguen por un perfecto equilibrio entre diseños únicos, tecnología de vanguardia, proyectando los espacios a todas las exigencias y Koblan le da ese valor agregado a su cocina porque son 100% fabricadas y ensambladas en Italia con paneles ecológicos. Te ofrecen una cocina con los más altos estándares de calidad mundial, esas cocinas pueden ser tradicionales como las ven o modernas, atrevidas, sin dejar de lado la funcionalidad, la elegancia y la calidez. Tienen más de 250 colores y texturas para diseñar tu cocina y también te ofrecen financiamiento y los primeros 12 meses sin interés. En Koblan tienen 10.000 pies cuadrados de showroom donde además te atienden como en casa. Koblan es calidad, es tradición, tienen más de 50 años de experiencia y son 100% fabricadas y ensambladas en Italia. Seguimos con Alonso Moleiro, periodista venezolano, ahora está estos días en la ciudad de Medellín. Alonso, te tengo dos inquietudes. Una tiene que ver con la primera conclusión a la que llegan algunos venezolanos cada vez que sentimos que esto se sigue aplazando y es el tema de la traición. La primera palabra que tú escuchas, por supuesto que puede ser un fenómeno de redes, pero las redes son muy importantes porque no hay medios y las redes son las que han servido para que nos comuniquemos. Así que hasta esos comentarios hay que tomarlos muy, muy en cuenta porque es una población que existe y que piensa así. Entonces, pero me pregunto, ¿no? Mi inquietud es, ¿por qué si esto se ha retrasado lo primero que le viene a algunos a la cabeza es que hay una traición o que hay allí una negociación detrás de bastidores que no habla del interés real que quiere el país? Yo creo que quienes hablan de tradición tienen que explicar en qué consiste la tradición. Esa es una tesis traída por los cabellos que pone a circular sectores de los extremos de la oposición. El sector, ambos son minúsculos, tienen muy poco arraigo entre la mayoría de los venezolanos, pero están procurando pescar entre la desesperación de los venezolanos para crecer políticamente, apropiarse de la agenda de Juan Guaidó. Es una apuesta con muy poca estatura, muy mezquina. No solo se trata de personas, hablamos de formadores de opinión, de influencers, para hablar un término que está en boga, políticos, activistas de redes. Después, deslizan la tesis de que hay planteada una traición. Mientras la fulana traición está planteada, tenemos a varios dirigentes opositores fundamentales presos en embajada, tenemos a varios dirigentes opositores en el exilio amenazados, impedidos de volver a su país, amenazadas a sus familias, tenemos dirigentes opositores presos, tenemos dirigentes opositores dentro del país que no pueden salir del país, también le pasa a algunos periodistas. Eso es una estupidez, eso no tiene otra palabra que una estupidez. Eso es además una... Es decir, los radicales, y este sector que yo llamo el quietismo, pues el hipermoderado, que yo creo que ya ni oposición es, están actuando por cuenta propia. Y además, la conducta que ambos sectores ofrecen es una evidencia de la incultura cívica de los venezolanos, de la debilidad de lo que es el respeto a una institución. O sea, Juan Guaidó está conduciendo este proceso no porque se lo ganó en una caja de lotería, es porque es el presidente de la Asamblea Nacional por la cual votamos. Esa Asamblea es una institución. Esos diputados son el producto de una votación popular. Lo procedente sería seguir los lineamientos del único poder público del país que tiene legitimidad. El sector hipermoderado, que es minúsculo, no tiene ni tres diputados, y que juntos no llegarán al 3% de las encuestas, celebró a espaldas de la oposición un acuerdo para tratar de apropiarse de la mayoría, de gente que pueda decantarse y decir, bueno, aquí esto no va a caer nunca, yo voy a votar, voy a votar así, aunque Maduro siga en el poder y van a tratar de crecer. El sector radical, que también es minúsculo, buena parte de cuyos operadores ni siquiera viven en Venezuela y vienen juiciando moralmente a quienes están dentro del país, tampoco. O sea, lo que hacen en todo momento es insinuar, deslizar. En estos dos días he visto una tesis según la cual se abandonó el cese de la usurpación, se está entregando, se va a pagar una elección en términos inadecuados o en términos no perfectos. Es muy probable, yo no creo que eso esté planteado todavía, pero cuando aquí haya un acuerdo político que nos permita avanzar, ese acuerdo va a tener costados insuficientes y va a ser imperfecto. Tendrá sentido en la medida que avance. Pero estos dos costados de la oposición, que son microscópicos, pero que hacen daño, hay una operación totalmente antinacional, sin ninguna estatura política, para tratar de darle una zancadilla. No solo a Guaidó, no es un tema de Guaidó. O sea, estamos hablando de todos. Julio Borges, Carlos Vecchio, Miguel Pizarro, todos. Todos los actores políticos que están metidos en la puna. ¿Qué deberían hacer estos sectores? Acompañar a Guaidó. ¿Por qué no lo acompañan? ¿Por qué si lo acompañan nadie estaría hablando de ellos? Nadie les estaría haciendo caso. Entonces tenemos que estar perdiendo el tiempo en personas que están viendo ¿En dónde es que se va a equivocar, Guaidó? Como si fuera... O sea, y además hay sectores en las redes que le piden a Guaidó que vaya y se suicide por ellos. Tampoco tiene sentido. Guaidó no puede salir a inmolarse, a descabezarse el solo, porque además no tendría cómo. Es decir, aquí no podemos avanzar más, porque hay un nudo muy poderoso que ni los Estados Unidos han atinado todavía a ver cómo van a deshacer para cesar la transición. Quienes dudan, quienes crean que aquí hay traición, lo que tienen es que ver quién está acompañando a Juan Guaidó. Estados Unidos, la comunidad internacional, Unión Europea, el grupo de Lima, la burocracia de la OEA, Luis Almagro, todos están acompañando a Guaidó, aconsejándolo. Buena parte de las acciones que Guaidó toma son aconsejadas, discutidas y pactadas con estas personas por Julio Borges y tal. Entonces, bueno, en un momento, por algún motivo, a Miguel Pizarro lo ponen en la OEA, entonces salen el montón de pigmeos morales, ¿no? De entre dichos intelectuales estos a decir que Pizarro no estudió, que Pizarro tiene barba, que Pizarro es comunista, que se dejó un tatuaje y que el que debe estar es fulano de tal cualquier otro. Pamplinas, Carlos, son tonterías. O sea, lo que hay que ver es el fondo del problema. Alonso. Porque es que aquí, además, si Guaidó fracasa, yo no creo que Guaidó tenga planteado un fracaso inmediato. Creo que el pulso continúa. Pero si Guaidó fracasa, aquí se va a caer todo. O sea, no es verdad que estos actores de redes, estos influencers, van a sustituir a Juan Guaidó. No es cierto. Ni Henry Falcón va a sustituir a Juan Guaidó, ni Claudio Fermín, ni Eduardo Fernández, ni María Corina Machado. No pueden. No tienen el mandato del país. No tienen el arrastre. Es la verdad. Lo que esa gente debería estar haciendo es acompañar a Guaidó, acompañar a la Asamblea Nacional, o sea, a la institución. O sea, deberíamos mostrar, los actores de la disidencia democrática, respeto a la institución que nos queda, no desobedecerla. Alonso, te tenía más preguntas, pero no me queda tiempo. De verdad que muchísimas gracias por el tuyo, por haber participado en el programa. Como siempre, es muy sabroso escucharte. Fuerte abrazo, Carla. Las preguntas a la próxima conversación, pues te las contestaría con muchísimo gusto. Lo sé, lo sé. Vamos a retomarlo pronto. Alonso Moleiro, desde Medellín. Nosotros regresamos luego de la pausa. Vamos a pasearnos un momentito por la situación en Ecuador, porque nos parece bien reveladora. Regresamos con eso para cerrar el programa. Buenas noches.